Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. Aquí estoy, creo que la luz está muy fuerte, me doy un gran charolazo, entonces le voy a bajar tantito mientras se conectan. Ahí está, ahí está, mucho mejor. ¿Cómo estás? Feliz lunes, feliz inicio de semana, con muchas cosas, no sé tú. Pensaba eso hace ratito, que muchos de ustedes me dicen, qué bárbara, qué energía tienes, de dónde sacas esa energía, y de dónde saco la energía, pues de hacer cosas, o sea, parece como contradictorio, pero si te quedas ahí sin hacer nada, echando la flojerita, pues te da más flojera, y si te pones a hacer, más y más y más viene. Dice, guau, qué guapo, Martíox, ¿a dónde vamos? ¿o de dónde venimos? Exacto, acá ya tú sí sabes. Venimos hoy a mediodía, a las doce y media por ahí, tuve una entrevista con mi amiga muy querida, Matilde Obregón. Matilde Obregón, pues es una periodista de espectáculos, muy reconocida, y tenía un programa en Radio Fórmula. Yo la conocí hace muchos años, no me acuerdo cómo llegó, pero llegó a mis cursos, al de Conciencia de Salud, y pues muy buena alumna, hasta el día de hoy sigue acordándose de cosas, y de lo que más me acordaba de ella, era que ella trabajaba en Tebenotas, entonces cuando terminó el curso me dijo, oye, yo entiendo que, pues, criticar y el chisme y todo esto no es tan bueno, pero pues es en lo que trabajo, ¿no? También una vez un torero me dijo, pues ya también entendí que andar matando animales no está padre. ¿Qué puedo hacer? Porque además, pues sí me gusta ser torero. Y a ambos les dije, ok, si por un lado estoy destruyendo o estoy restando, por el otro lado yo puedo estar sumando, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces, menos cuatro más cuatro, pues cero, o más cinco, más uno. Y entonces eso es el servicio, el servicio desinteresado, el ayudar a alguien. Y sabemos que esa es una forma muy rápida de generar buena onda. ¡Ay, qué gusto verte, Marta! Gracias igualmente. Entonces, bueno, pues hoy tuve la entrevista, entonces claro que me puse más guapa que de costumbre. Y va a salir en su canal de YouTube, que se llama Matilde Obregón, o no, ¿cómo era? Ay, ya se me olvidó, pero bueno, con su nombre lo encuentras. Y va a estar en dos semanas, yo creo, más o menos. Entonces, yo les aviso. Hola, hola, muy feliz y gozosa de verte en vivo, compartir nuestra energía. Oigan, ya se me había olvidado, van a decir que qué onda, pero hoy, de risa, ¿eh? De risa loca. Hice la entrevista, llegué a mi casa corriendo, ¿sabes? Me habló mi hijo, le dije, no, vengo, no puedo ir por ti a la escuela, nos vemos ahí. Pero según yo, tenía cita con el dentista, el chamaco, a las tres y media. No sé por qué me saqué. Entonces, ni lo dejé comer en paz, ya sabes, así de súbete, lávate los dientes, súbete al coche, vámonos. Y en el camino, yo todavía muy preocupada, porque íbamos a llegar como cinco minutos tarde. Le digo, oye, mándales un mensaje. Y el otro así como de, ay. Íbamos, no está tan lejos de mi casa, pero íbamos como a la mitad. Y entonces, me dice, dice cuatro y media. Y yo, oh, perdón, perdón, entonces me regreso, ¿verdad? Venimos a la casa. Dije, cuatro y media, come en paz. Estoy viendo mi calendario. Y veo dentista Axel el martes. Y yo, no, no, ya de veras estoy. Y qué bueno que fue antes, ¿no? Y no después. O sea, no llegué a ir, porque a la mitad me di cuenta. Pero ya iba a que comiera rápido y lo llevara a las cuatro y media. Y pues no, no es hoy, es mañana. Y luego me dijo, ahorita hace ratito, que estaba yo leyendo. Oye, ¿me das un aventón al gym? Y dije, sí, claro. Entonces lo llevo al gym. Y viniendo para acá, fue así como de, ah. Diez para las siete, Marta. ¿Quedaste que a las siete ibas a transmitir? Entonces me vine volada. Y llame aquí. Qué maravilla, ¿no? Que se puede hacer todo. Y además, yo les he dicho que de verdad, y se los, este, comparto. Pero yo estoy gozando y he gozado mucho cada etapa de mis hijos. O sea, para mí, digo, tampoco tuve mis hijos a los dieciocho años, me explico. Para mí cada etapa, desde los, de bebés, de caminar, de la escuela, todo ha sido realmente padre. Padre, o sea, no te voy a decir que un campo de rosas, pero bien padre. Y lo he vivido intensamente. O sea, como yo quise ser mamá y como me gusta ser mamá, pues me gusta todo esto de que todavía te pidan un aventón o todavía los lleves a, ¿no? A la escuela, los recojas o al dentista o. Y esto es ya la colita con, con mi hijo. Porque mi hija, pues no, cada vez es como más. Y como ella tiene su transporte, pues ya se va ella solita. Entonces, te lo paso al costo. Vivamos y disfrutamos, disfrutemos cada etapa porque pasa muy rápido. Y estábamos acostumbrados a poner nuestra atención en lo negativo, en lo que costaba trabajo, en lo que, en los cambios, ¿no? Y cuando realmente estamos, acá dice Lu, presente, pero bueno, no es casual que lea. Y cuando estamos presentes y disfrutamos el momento presente con lo que hay, con lo que está, se pone muy padre. Y los hijos, pues es una cosa. Ahí se te ve el cabello, súper, gracias. Sí, tengo mucho, mucho cabello. Qué guapa, mis muchas gracias, chicos. Una bañadita, una shaneadita nada más. Dice, yo batallaba, bien, porque ya no, mucho con el tiempo de que no me alcanzaba. Bueno, fíjense que para eso, y se los decía, creo, el viernes, Metatron, el que está aquí atrás, es justamente el arcángel que maneja el tiempo. Y maneja el tiempo presente y maneja, de cuenta, como nuestros registros akashicos, ya vistos en macro, tiene todas nuestras vidas, experiencias. Entonces, te lo paso al costo, te lo paso al costo. Entonces, con que tú decretes, con que tú le pidas, porque eso es, me explicó, yo les contaba el otro día que es como, no sé, en Mercado Pago o en estas plataformas, ¿no? Donde tú pides lo que sea, puedes pedir una cosa para enderezarte así, puedes pedir el tripié para esto, puedes pedir algo para el cepillo de dientes, puedes pedir lo que tú quieras. O sea, tienen un enorme catálogo, ¿no? Unas llantas para tu coche, lo que quieras, pero tú lo tienes que pedir. Y no estábamos acostumbrados a pedir correctamente. Entonces, tomo tu ejemplo dulce con mucho cariño. Pensábamos, el tiempo no me alcanza, el dinero no me rinde, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, algo así. Y entonces, hace cuenta que la petición era, el tiempo no me alcanza. Y llega el pedido, y lo preparan, y te lo mandan. ¿Y qué crees? El tiempo no te alcanza. El tiempo es algo muy, muy mágico, porque el tiempo no existe, porque el tiempo no es presente, pasado y futuro, como nosotros lo percibimos dentro de esta dimensión, dentro de esta realidad. Entonces, velo como cuando has estado aburrido y demás, el tiempo se va, pero lento, lento, lento. Y cuando estabas con alguien, cuando estabas enamorada, enamorado con tu pareja, ahí, bueno, se pasaba como de volada el tiempo. Entonces, es una cuestión de pedirlo, y en lugar de pedir que el tiempo no me alcanza, claro que ahí uno dice, no, pues yo lo que quiero es que me alcance. Ah, pues entonces pídelo. Pide, a mí el tiempo me alcanza. A mí el tiempo me alcanza para todo. Y pidiéndoselo a Metatron, es mejor aún. Hola, te saludo desde Comitán, Chiapas. Gracias, hoy me escribieron de Oaxaca, imagínate qué padre, y sí, que si no quiero dar un curso allá, y pues sí. Pero además está padre porque ellos tienen toda la infraestructura, todo el rollo, se dedican a viajes. Entonces, pues sí, está hermosa la idea. Hola, buenas tardes, hermosos saludos desde Los Ángeles, California, sí, Tlalibonita. Muchas gracias. También ya estoy pensando a ver qué me voy a llevar para volver a ir a visitarlos. Qué plena vida de mamá, felicidades. Qué plena vida de mamá, felicidades. Sí, es que, ¿sabes qué? De mamá, de cocinera, de amiga, de... O sea, es en donde estás, y es hacerlo lo mejor que puedas. Dar tu 100. Está padre. ¿Por qué eso? Porque luego era como de, ay, no me da tiempo, y toda mi vida es de ellos, no tengo tiempo para mí, y tal. Y luego se van, y, ay, no, ahora tengo el síndrome del nido vacío, no sé qué hacer. Toda mi vida estaba consagrada a ellos. Entonces, es como nunca estar contenta, nunca estar donde estábamos. Yo no soy mamá, pero definitivamente lo veo en mis primas y, exacto, disfrutar a tus hijos es genial. Y, miren, tiene que ver también con la vocación, ya lo hemos platicado, y si no, vete a escuchar uno de mis podcasts donde hablo de eso. Y, por supuesto que todos podemos tener hijos, pero hay gente que tiene, no me dejarás mentir, como más herramientas, más, se le llamaría como instinto tal, pero yo lo llamo vocación. Y, sobre todo, yo lo que les estoy compartiendo es, si vas a estar en la oficina, estate en la oficina, ¿sabes? Y disfruta la oficina, y piensa en la oficina, y métele ya, y hace toda tu atención ahí. Y piensa bien, que lo haces bien, que tus compañeros son a todo dar, que tu jefe te aprecia, que el dinero te alcanza. Porque la mente, tacatacatacatacatán, está todo el tiempo. Entonces, yo lo único que te estoy recordando es como, elige lo correcto, no lo conocido, no lo grabado, no lo aprendido, sino lo correcto para ti. Hoy fue su primer día de clase en la prepa de mi hija, y por el trabajo no pude ir por ella, pero me puse a trabajar desde ayer en Suelte Confía. Y sí, todo bien. Claro, Pati. Porque, miren, la neta también es un lujo, y lo agradezco que yo pueda ir por él. Sé que muchas mamás, porque están trabajando por la falta de transporte, por lo que quieras, no se puede. Y yo por eso lo agradezco, y por eso lo vivo intensamente y hermosamente mientras dure, porque además sé que va a acabar. O sea, acuérdense, estoy segura que tú que me estás oyendo, igual tienes un hijo de 17, 18, 19, 20, ya no te quiere ver. O sea, no es que, uy, mamá, vamos a comer el fin de semana, sino se va con sus cuates, se va con la novia, con el novio. Entonces, cuando sí quieren, pues sí aprovechemos, oigan, no, ay, no, yo tengo que hacer no sé qué, o qué fastidio, porque, pues, por tener que llevar a mi hijo no puedo hacer lo que yo quiero. Vi una película el sábado y salió tu papá, te pareces mucho a él, estaba guapísimo, gracias, Sonia. ¿Qué tal, mi jefe? Sí, era todo, todo un dandy, todo un caballero. Oye, ¿qué película viste? Es que hay un montón, muchas, muchas, hizo muchas películas, y sobre todo cuando estaba joven, ¿no?, de blanco y negro. Saludos desde La Paz, aquí, curso. Fíjate que no he ido a La Paz, pero sí fui a cabo. Cuando yo digo invítame, no quiere decir invítame, ah, vente, Marta, sino quiere decir hagamos una sinergia y trabajemos juntos, juntas. Tú vives en La Paz, tú vives en Monterrey, tú vives en Puebla, y tú me vas a ayudar a conseguir la gente. Yo voy a dar todo lo demás. Yo cubro los gastos, el lugar, el tal, pero sí necesito. Mira, la primera vez que yo salí lo hice con Manuel Guarneros, que lo hemos platicado aquí, de hecho está en un miércoles de inspiración. Y fue porque él quería que yo fuera a dar el curso, y él tenía una concesión de Telcel o Yusacel o una de esas, y pues no, no podía. Y estuvo años tras de mí, años, años, años. Te estoy diciendo, yo estaba embarazada, luego parí, luego estaba yo amamantando, y luego dije, no, pues ya no tengo excusas. Y fui y me cayó muy, muy bien él y María Lupe, mi comadre, que es un encanto, y fui a dar cursos allá. Y no nada más eso, te puedo decir que mis cursos más grandes, o sea, con más gente, han sido en Puebla. Pero claro que él trabajó, claro que él hizo los cursos, claro que él, ¿me entiendes? Porque no es nada más así, pues vente y ya. No, 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 vamos a trabajar juntos. Y es muy lindo, y yo encantada, por supuesto, de ir a diferentes lugares. Dice, invita al papá de Marta Higadera, ¿ok? ¿Quién es el papá de Marta Higadera? Hola, eres la mejor de la mejor, Martux. Muchas gracias, hermosa. Yo creo que sí, tenemos un, un, una comunidad hermosísima. Muy cierto, hoy estaba algo alterada por una situación que no salió como quería, y llegó mi mamá y me dijo que mi tía nos espera con la piscina llena, y pum, decidí relajarme y me divertí mucho. Fíjate, Pam, hoy en la, en la entrevista me pregunta Matilde, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿tú qué haces cuando las cosas no salen como tú quieres? Y es más, hasta te, te tranzaron en algo. Y yo dije, miren, yo sé que va a sonar muy, ay, si no, el club de las optimistas, o tú ya estás en la iluminación. Y no, lo único que es, es que son muchos años de entrenamiento. Y si tú acabas de llegar, y si tú llevas dos años conmigo, o diez años conmigo, lo has visto, porque es de repetición, es de entrenamiento. Entonces, bueno, pues, cuando pasa algo, no pasa, sino es un efecto en mi causa. Yo soy la causa. Entonces, si pasara algo así, bueno, pues, primero que nada, yo bendeciría, ¿cómo se diga? A la persona, ¿no? Y yo lo que pensaría sería, bueno, ok, ¿qué pensé? Yo te he dicho, más que qué pasó, qué pensó. O sea, ¿qué pensé? ¿Por qué traje esta experiencia a mi vida? Y te adelanto tantito, robos y así, tranzas, pues, tiene que ver con que creas que no eres digna del dinero, o que llegó a ti demasiado fácil, o que no lo mereces porque hay gente que está bien fregada, ¿no? Tu primo, tu hermana, tú, quién, y tú acá en la... O porque criticaste, o porque juzgaste, chismeaste, porque al estar criticando a alguien, pues, es como un robo. O sea, ¿me explico? No es a... Acá, pues, es como en la feria, a ver, a ti sí te van a robar y a ti no te van a robar. Es como el perro. ¿Con quién se va el perro? Pues, con el que tiene miedo. Y si no le tienes miedo al perro, el perro ni te pela. Entonces, con esto que estoy diciendo, ¿no? De que cada quien pide, consciente o inconscientemente, yo decía eso. O sea, yo primero le mandaría bendiciones, gracias, Marta, a esa persona que le sirva. Luego haría un alto y me pondría a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué estoy pensando? Y lo cambiaría. Y luego, también agradecería... Bueno, no quiero decir que igual no me enojaría, me sacara de onda o lo que fuera, porque las cosas no salieron como yo quería, pero sería un momento muy corto. ¿Me explicó? O sea, como de... Ay, caro. ¿Qué? ¿Sí? E inmediatamente después, cada 10 segundos, lo hemos hablado, tú puedes elegir algo diferente, yo puedo elegir algo diferente. Y lo más probable es que a los 10 segundos yo elegiría... Bueno, lo que elegiría sería un pensamiento de por algo no se logró, ¿sabes? Lo mejor me está pasando siempre. Que hay un poder superior que gobierna todo esto, que sabe y que además me ama. Y entonces, yo tengo fe, yo tengo confianza. Y no quiere decir, ah, no salió, ah, bueno, pues ni modo, no, claro, lo vuelvo a intentar, lo hago de otra manera, pero no me atoro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hola, eres la mejora. Gracias. Ay. Dice, gracias por cambiarme el chip. Pues fuiste tú, corazón. Yo te di la información, pero fuiste tú. Mi mamá tiene una ulcera en el pie y ahora sus articulaciones se ven dañadas y no quiere caminar. Actualmente una silla de ruedas no quiere caminar. Actualmente usa silla de ruedas. Oye, corazón, ¿qué edad tiene tu mamá? Y miren, es justo lo que les estamos platicando, ¿ok? Cada uno de nosotros elige. Y aquí voy a usar, Lau, tu testimonio, ¿ok? Uno no puede pensar y creer que mi mamá elija no caminar. Les voy a contar. A mi mamá le hicieron un procedimiento y entonces estaba en silla. Y luego ya después era de que puedes caminar con una andadera y luego ya caminar, ¿no? Y igual, estaba como con mucho miedo de pararse. ¿Por qué? Porque pues las sillas están padres. Te llevan, te pelan, te hacen, te tornan. Y por supuesto que también tienen miedo porque tienen algún padecimiento o algún algo. Y yo me acuerdo decirle a mi mamá, aguas, ma, aguas, no te encariñes tú con la silla. Y también la silla se puede encariñar contigo. Yo hago lo que hago. Mi mamá pues sabía que hacía yo lo que hacía y era mi mamá. He hablado de este orden donde los padres son los grandes, nosotros somos los chiquitos. Entonces, más que decir qué hacer, podemos a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, darle una opción diferente. Y por más feo que suene el au, cada uno puede elegir lo que sea. Me preguntaba también Matilde, ¿no? En la entrevista hoy. ¿Y qué le dirías al que se murió con el COVID? Pues primero que nada, y lo hemos platicado aquí, que la muerte no existe. Y aunque suene raro, bueno, pues cada quien elige cómo irse. Y esa persona eligió irse con el COVID. Así como hubo gente que eligió irse en el temblor del 95. Y así como hay gente que elige irse en un accidente o como sea. Y yo sé, yo sé, que viendo a nivel de cancha, uno dice, ¿quién va a elegir eso? ¿Quién va a elegir eso? No manches. Ok, en esta polaridad, en este rollo, porque nosotros pensamos, o sea, nosotros llegamos aquí, llegamos ya bien buenos, diri, 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 ¿no? Como Heidi en la montaña. Y no, no es cierto. Imagínate, o sea, el primer ser humano, en la oscuridad. O sea, nosotros podemos tener este, no sé, quejarnos porque la inflación y porque está más caro o porque tal. Pero vamos al súper. O sea, no tienes que ir de cacería, no tienes que ir a recolectar, no tienes que, ¿me explico? Cuando ese era la diferencia entre mantenerte con vida y no, imagínate las emociones, los pensamientos, o sea, súper animales, súper básicos. Y de ahí, pues, sí hemos hecho cosas terribles, ¿no? Como matar, como abusar, como, sí, en ese lado oscuro. Y fue como una evolución, una evolución. Y empezamos a conocer como el otro lado, que es el lado luminoso, el amor. Y hasta que pudimos reconocer ese amor en nosotros, pudimos compartirlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, es una elección y es una elección de cada quien. Y así como venimos de la época de las cavernas y estamos en el 2022 a un brinco de un metaverso y quién sabe qué tanta cosa, que si alguien, olvídate de la era de las cavernas, sino alguien de mil, ¿no? De finales del siglo XIX llegara ahorita, diría, qué rollo. Entonces, amor también es respeto. Y yo te voy a decir algo, que es como ver, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo hace cada quien? Y ya ahí tú puedes elegir. Les voy a contar otra intimidad. Cuando falleció mi abuela, mis papás no estaban en México, mi abuela materna, la mamá de mi mamá. Y entonces, a mí me tocó, los tíos, no hablarle a mis papás, etcétera, pero pues no llegaban. Ir a la casa de la abuela, ver los papeles, ellos fueron a... Y lo primero que encontramos fue los papeles de la funeraria. O sea, ella ya había pagado todo, ya había hecho todo. Era súper devota de la Virgen de Guadalupe y falleció el 11 de diciembre. O sea, casi le pega, ¿no? El 11 en la noche. Bueno, en la tarde, porque en la noche es cuando se festeja. Le pidió a mi tía que le trajera pluma y papel para escribirle una carta a la Virgencita. Y ahí quedó. Pero ella desde antes le había dicho ya a su otra hija, no a mi mamá, cómo quería que traje le pusieran, ya lo tenía, que además le pusieran no sé qué en la cara para que los fisgones no la vieran. Y ya sabes, pero todo perfecto, todo perfecto. Y yo, pues yo estaba bien chavita, debo haber tenido, no sé, 18, 19 añitos. Pues yo pelando gallo. Me dejaron en casa de mi abuela y, bueno, los timbres, las cartas, una cosa fascinante. Vi que se tuvo que casar en Laredo, Texas, porque era la persecución religiosa en México y tal, ¿no? Y años después, cuando mi papá fallece, pues yo no me entero de toda la logística, porque obviamente la hace mi mamá. Pero cuando mi mamá trasciende y estamos ahí en la funeraria, pues obviamente mi mamá no tiene nada. Pues vas, imagínate tener, y te lo digo con todo cariño, en esos momentos, pues tú estás en tu duelo, en tu pena, en tu shock, y entonces te hablan del paquete 1 y del 2 y del 3 y entonces el no sé qué. Y obviamente lo que quieres es salir corriendo a llorar a una esquina. Bueno, lo vio, no me acuerdo si la contadora, mi hermano o alguien, y de repente, ninguno de mis hermanos tenía su IFE y la única que lo tenía era yo. Y entonces tuve que ir yo a firmar y hacer y escoger y... y fue para mí una enseñanza enorme vivirlo como lo viví con mi abuela y vivirlo como lo viví con mi mamá. Entonces, por supuesto, que en un día de muertos, ya ven que andan por todas partes las agencias estas con sus promociones y demás, con tiempo, y además sí te dan no sé qué tantos años y ya te lo quitas encima, o sea, ya tienes algo. Era Lagunilla, mi barrio, ay, ok, donde estaba con Lucha Villa, sí, hizo dos de Lagunilla, mi barrio, y hizo, hijo, la primera que hizo con Lucha Villa que era una, es una joya, mecánica nacional. Sí, estas eran más de para acá. Hizo muchas de Chavito, te digo. Hoy de qué hablan, buenas noches, pues de todo yo, sí, ya ves que conforme va saliendo el tema, me encanta lo que dices después de un evento, parar y ver qué estoy pensando sobre este evento, preguntarme lo positivo y seguir, claro, reprogramar en positivo y seguir, gracias Martín. Es que así es, así es, y ¿sabes qué pasa? Es como, voy derecho, no me quito, si me pega, me quito, voy derecho y me vuelvo a pegar y me vuelvo, un día jurando y esperando si Dios quiere y la pared o lo que hay enfrente se va a mover y eso no va a ser. Sí, lo vi, volví a intentar y todo salió bien, gracias a Dios. Qué bueno corazón. Inconscientemente, la mamá provoca un daño para llamar la atención, esto es muy fuerte y muy cierto, de los hijos, eso lo tienen que trabajar la mamá. Y aquí es donde entra lo de la constelación, yo me imagino que ya todos vimos la de mi otro yo, porque es una joya y es donde te das cuenta que, pues sí, que ni enterada estoy, ni enterado estoy y traigo a mi tía, a mi abuelo, a mi, ¿no? A mi papá y ni hablar del maestro, ¿no? Acá afuera, el párruco o quien sea, la tía Chanita. Ay, 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 siempre eres una guía para nosotros, gracias Dios, Dios te bendiga, gracias a ti, mi Laus. ¿Qué tomaría para que, pues eso, hiciéramos lo que tenemos que hacer, no más? Marta, un consejo para decretar abundancia como lo aplicas en tu día a día. Fíjate que hice un seminario que ahorita ya están a la mitad en la tercera semana, un seminario de abundancia. Aquí les estuve platicando, lo voy a volver a abrir, yo creo que en octubre por ahí para que terminemos para diciembre, donde, pues sí, te doy todos los tips y además, porque además ya se los he dado aquí, aquí entre tú y yo, pero cuando tenemos un orden, cuando tenemos una inversión, cuando tenemos un compromiso, cuando hay dinámicas, es más fácil y eso fue lo que hice en este seminario, hay tareas, hay PDFs que bajas, hay dinámicas, no nada más es una abundancia financiera, que pues es la primera que nos viene a la mente cuando pensamos en abundancia, pero pues puede haber abundancia de problemas también, ¿no? cancelado, 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 nosotros lo que vamos a ver es abundancia sí financiera, de salud, de amor, de relaciones, espiritual, de verdad, es una joya y aquí hay mucha gente que lo está tomando, que nos puede corroborar esto, jaja, a toda la banda para sanar, claro, claro, mira, lo padre de constelación es que no tengo que jalarme a toda la banda, como que vaya yo, y además porque eso, amor es respeto, entonces yo no puedo trabajar a mi mamá por mi mamá, sí puedo trabajar a mi mamá por mí, pero yo no puedo caminar su sendero, yo no puedo sudar sus calenturas, ¿sabes? ¿Cómo ayudo con decreto a mi mamá? Odia a mi papá, eso me robó la paz, busco desequilibrio. A ver, mi querida Josie, híjole, esto es así como muy elemental, ¿verdad? Mi querido Watson, amigos, amigas, no se metan en lo que no los llaman, claro que vas a decir es mi hija, mi yerno es un patán, no te metas, es mi papá, la trata horrible, no te metas, soy yo, ah, no, sí, entonces, sí, ¿sabes? Pero, menos cuando son nuestros padres y pueden haber cuernos y puede haber golpes y puede haber otra familia y puede haber todo lo que tú gustes y mandes, pero ¿qué crees? no es tu rollo, de todos los hombres que había, de todas las mujeres que había, se escogieron, es de ellos y aunque uno que es su hijo diga, no, pero a mí me afecta, pues, ¿por qué quieres? ¿por qué no tienes por qué meterte en la relación de tus padres? y generalmente, no digo nada más que nosotros nos pudiéramos querer meter, pero ellos también nos metían y casi, casi nos pedían lealtad, ¿vas a estar con él? entonces estás en contra de mí, estás conmigo, entonces estás contra de él, no puedes ser su amiga, su, y, ¿para qué ponerme allí? ¿para qué ponerme ahí? Si fuese mi evento, si yo, mi pareja es un patán, ah, bueno, pues es tu rollo, ahí sí métele trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pensó? ¿qué pensé? ¿por qué tengo a un patán de todos los hombres que había? ¿por qué? o a una mujer, una bruja, ¿por qué de todos los que había me paré con este? ¿o realmente estoy exagerando? Miren, váyanse a escuchar mis podcasts que está una saga de parejas que está buenísimo, buenísimo y vas a entender muchas cosas porque es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? y yo no fui y fue tete, no es así, pero lo que sí no se vale, si no se vale que yo me meta en la relación de mi hijo o de mi hija, menos se vale que yo me meta en la relación de mis papás y entonces ahí uno voltea y dice bye y si mi mamá quiere ay, porque tu papá espérate, no soy tu amiga, soy tu hija, háblale a tu cuata, no me hables más de mi papá, si papá empieza porque tu mamá espérate, háblale a tu cuate, yo soy tu hija, ¿sí? bañaron a mis perros y están aquí soplando abajo de la puerta que quieren entrar, dice Rocío Prado, la tercera clase está padrísima, ¿sabes qué pasa? que si todo el seminario y también va a haber una saga de seminarios, está muy padre, muy padre porque es, y ha habido preguntas, oye, pero no es que si no lo estoy haciendo bien o ay, fíjate que justamente se me fue más dinero, espérate, porque eso es otra vez el ego, ¿sabes? de no lo hicimos bien, decía que le diéramos la vuelta a, no hay forma de que lo hagas mal, no hay forma de que lo hagas mal y si tú lees las instrucciones y tú ves la clase, ahí está y si tú confías porque por el otro lado lo puedes hacer perfectamente bien pero diciendo, ya parece que fuese tan fácil, ¿qué crees? no va a funcionar, ¿por qué? ya lo decía Henry Ford, si tú crees que no se puede, no se puede, si tú crees que sí se puede, estás en lo correcto, o sea, a mí me parece realmente fascinante porque eso de volverte tú a responsabilizar y hacerte consciente que yo elijo mis pensamientos, mis pensamientos, crean mis experiencias, mis, ah, está chido, muchas gracias, qué bueno que soy yo y el drama, la pelea y su creencia y su rabia, su energía de pelea y no me interesa, tú me ayudaste, veo la vida diferente ya, ¿sabes qué pasa? que no te metas en su drama y sus creencias, es como, a ver mija, venga a comer caca, hay caca, hay basura, hay desperdicios, no te ibas a sentar a comer, bueno, quién sabe, a lo mejor uno dice, mi mami, con tanto amor que me lo hizo, pero ahorita ya te das cuenta, o sea, no puede ni con ella, no te metas en el nombre del amor, no te metas, pero entiéndelo, no es porque seas una mala hija o una buena hija, es porque simplemente no es tu perro, tú no lo bañas, mucho amor desde Argentina, gracias, 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 oye, ayúdame a decretar que en enero ando por allá, tengo muchas, muchas ganas de ir a conocer y por qué no, también dar una plática, un taller, algo tan linda, jaja, y créeme que te hago caso, súper, dulce, desde que te sigo he pensado en, he pensado en organizar mi funeral como un día tú decías, pero mi esposo no quiere hablar de eso porque mi suegra murió hace 18 meses y está de duelo, ¿cómo apoyarlo? No, pues si no quiere hablar de eso, no, y además no te vas a ir pronto, pero es como, o sea, no, mi abuela tenía 85 años, 84 años y fue que sentó a su hija y le dijo, pues así es como quiero, ¿va? Claro que mi papá también era de esa generación de no hables de la muerte y la traes y él también o sea, si acaba de tener una pérdida y tú me vienes a decir que cuando tú te mueras pues es lo último que quiero ir, ¿va? Pero en un momento dado después, oye, pues a mí me gustaría así, por ejemplo, mis hijos saben que a mí me gustaría que hubiera fiesta, ustedes saben que a mí me gustan las fiestas, que me abuna al año, que ahí viene la de mi cumpleaños y me gusta mucho, entonces que la gente viniera de blanco, que la gente comiera, que se echara una bailadita, que platicaran, oye, pues yo aprendí esto, yo viví esto con ella, yo me acuerdo de tal, sí, pero ni que llonen, ni que se vistan de negro, ni que vengan a, acá a tirar mal rollo, no, pero esta soy yo y claro, lo he repetido tanto que espero que sí me hagan caso porque luego ya ves que uno dice y hacen lo que quieren, ¿no? Así se ponen los dos, pero no les hagas caso, es de ellos. Teacher, sería muy bueno organizar una, en línea, un taller de tanatología, sí, claro. ¿Qué puedo hacer para poder entender a mis hijos? Los amo más que nada, pero ellos solo quieren estar con su papá, eso me parte el alma y vivimos separados. Mira, ya desde que dices, eso me parte el alma, no estoy diciendo que no te duela, pero ahí ya hay una cuestión de drama, ¿va? Habló Javier, de drama. Entonces, tus hijos son tus hijos y entre más hagas tú espavientos o más en tu mente, ay, tengo el corazón partido y el alma hecha pedazos porque todo eso, una vez más estás hablando a mercado pago o como se llame que te manden eso, cámbiale. Y te voy a decir algo bien interesante, los hijos amamos a los padres y a menos que hayas sido una verdadera hija del maíz, ¿no? Que les hayas hecho quién sabe qué, por más basura que haya metido el papá, si tú te pones, si tú te alineas, si tú eliges y respetas, va a llegar un momento en el que tengan una edad y que ya sea una decisión de ellos. y cuando sucede entre hermanos que dos hablan mal del uno, ah, no, eso es bastante usual, Claudia, y ahí es donde decimos, ¿por qué no hablamos entre nosotros mejor que detrás de nosotros? Desgraciadamente es un hábito muy usual que puedes empezar por no practicarlo tú, no hablar mal y no permitir que hablen mal del que no está y cuando no involucrarse es suficiente es lo que te acabo de decir, sí, y no promoverlo. Hola, buenas noches, y hasta decir, oigan, ¿por qué hablamos de él cuando él no está o de ella? Sé que cada quien crea su realidad, pero en estos momentos ¿cómo superar la tristeza de una separación? No, se tiene que vivir el duelo, eso también lo he dicho, o sea, no puedo decir así, ok, bye. Hay gente que termina y dice, uff, qué rico, o, o, se azota un ratito y hay gente que tiene que vivir el duelo. Yo digo que entre más te entregues y lo vivas y tal, vas a salir más rápido, pero de ahí a que ya se acabó, no. Una vez una terapeuta me dijo que traigo un tema con mi papá que no puede, por no poder abrazarlo, aunque he intentado, ¿crees que me pueda servir constelar y ya que no lo quiero porque no quiero terapia? Sí, claro, claro, mira, y el abrazo, no, no, de qué estamos hablando, es contención, es medicina pura. Oigan, bueno, ¿se acuerdan que hoy lunes lo iba, iba a tener el live a la hora de la comida a las dos, pero tuve la entrevista con la buena Matilde? Por eso lo hice ahorita, pero bueno, tengo que hacerlo rápido porque tengo la sesión de preguntas y respuestas con la gente que está en conciencia de salud uno en línea que ya estamos en la recta final, está padrísimo y mañana tengo la sesión de preguntas y respuestas a las ocho de la noche para los de conciencia de salud tres. Luego el miércoles a las ocho y media tengo un live con Sergio, ahorita ya les voy a poner la información y bueno, estoy muy contenta porque el jueves me voy a Vancouver si conoces a alguien si estás ahí en Victoria en Seattle en Vancouver voy para allá con dos talleres maravillosos en tu idioma presencial créeme que cambia vidas uno es el equivalión que es el 27 que son las leyes los principios cómo juego cómo le hago para resolver lo que ya creé una belleza y el domingo 28 si lo creo lo creo también una maravilla la mecánica correcta de cómo hacerle para manifestar aquello que sí quiero porque pues hacíamos muy bien manifestando lo que no queríamos el viernes salió esta carta divina de Metatrón que dice fe es del maestro no es cierto no es Metatrón es el maestro Jesús perdón es que el día anterior había sido orden que era Metatrón dice maestro Jesús en qué estás poniendo tu fe depósitala tan solo en la fuerza del amor wow vamos a ver qué nos dice ahorita sí sí querida acá ya me voy el jueves en la tarde igual me ya ven que cuando viajo sola si les hago lives es más fácil para mí dice para la que habla de su papá yo a mis 42 años por primera vez abracé a mi verdadero padre perdonando su abandono ay qué bonito y sabes que hay uno como que dice ay qué buena soy pero no es una bondad es qué sal qué san salud para mí qué sanidad sabes qué qué forma de sanar eso pues vamos a pedirle al espíritu creador que nos mande de la mano la carta del arcángel con el mensaje preciso para este inicio de semana para este lunes de inteligencia divina del rayo dorado uy qué bonito amor incondicional dice el arcángel el amor es siempre una posibilidad y no hay forma que vivas sin amor qué tal a lo mejor uno no se da cuenta pero es nuestra esencia es nuestra substancia de lo que estamos hechos y pues sí no se puede vivir sin él dice tú no eres un ser separado del amor provienes del amor y vives cuidada por el amor solamente estás aprendiendo en este sueño a valorarte amarte ya que cada una de tus palabras expresen esa confianza en el amor mismo sin preocupación hoy enfócate en dar incondicionalmente sin esperar recibir a cambio amor aprecio o aprobación alguna amate incondicionalmente y recibirás incondicionalmente no hay miedo que esté justificado para alguien que ha aprendido amar y tú eres muy amada wow arcángel te ayuda te ayuda a reflexionar y a ver esas situaciones donde no diste amor incondicional creyendo que sí lo hacías perdona cualquier experiencia que te haya hecho tener miedo a entregarte por miedo a no recibir de la misma manera y libera cualquier exigencia te estamos ayudando a ver como el miedo siempre bloquea el amor incondicional momento de liberar el miedo relacionado con la llegada de una pareja te están preparando para la llegada de una futura pareja compórtate como si ya estuviera en ti la confianza en tu físico hacia ti misma y en esta situación estás aprendiendo a valorarte pide ayuda al arcángel Rahel como ven chicas y chicos los que no tengan pareja nos dice el arcángel Rahel que nos están preparando para una pareja modelo de amor incondicional que no nos castigamos ni nos sintamos mal por haber tenido ese miedo ese bloqueo y que pues eso es lo que hemos dicho siempre solo el bien es real solo el amor es real y siempre el amor es la respuesta nos estás notificando youtube tu página martius termino y voy para youtube ok si como ok para pero no es youtube es mi clase bueno no sé si o youtube no va a estar subiendo lo que no había subido ah que está subiendo lo que no había subido el ingeniero no Raquel ah Raquel la diseñadora bueno saludos saludos al arcángel le pido que me ayude con mi hija de 5 años que me está sacando canas pero si no viste el live desde el principio hazlo mi amor por favor créeme que si a los 5 años te está sacando canas no te quiero contar a los 13 ok mejor súbete a tu nivel y no te bajes al de ella es una niña encantadora y cuando una niña se porta mal lo único que quiere decir es que se siente mal pon la atención los quiero mucho mil besos nos vemos mañana a las 2 de la tarde y ahorita a las 8 en la sesión de preguntas y respuestas sé feliz porque pues guapos guapos ya estamos bye suerte go